la visión sobre lo que se necesita en el distrito que nosotros estamos representando. Sabemos perfectamente bien que sin agua no hay vida y desafortunadamente lo que es el sur de Sinaloa parece ser que su problema principal es la ausencia del agua, que la podemos subvencionar a través de la rehabilitación o poner en funcionamiento el proyecto que tiene que ver con la presa Picachos y la culminación del proyecto que tiene que ver con la presa Santa María. En Picachos no sabemos en qué condiciones está el proceso de liquidación con los comuneros, parece que está entrampado, estamos haciendo ahorita gente que nos está ayudando a sacar un censo de gente que está en condiciones ya de ser involucrada en la firma de un convenio que tenga que ver con la expropiación que debió haberse hecho de esas tierras cuando se autorizó la construcción de la presa en términos de ley, con la liquidación oficial que se requiere. Parece que está en un proceso ya avanzado por parte del gobierno del Estado incluso, ojalá y en este mes o en el mes subsiguiente ya se subvencione eso para entrarle a la cuestión del diseño o el proyecto ejecutivo del distrito de Riego 111.